Que elaboran el queso, también vamos a meterle a Santuro que por medio de la ganadera le hagamos llegar los proyectos productivos que tanto necesitan esas señoras que también generan empleo como ustedes y esto, señoras y señores, quiero decirles que la ganadera va a estar bien atendida que la ganadera va a estar bien atendida con su servidor y con Ángeles y por eso les decía, y me he comprometido que así, como hablo detrás del voto así me voy a sentar con ustedes ese día que ganemos para que ustedes digan, aquí están los dos millones de pesos para que ustedes decidan qué es lo que se va a hacer solamente ustedes saben en qué rubro lo vamos a necesitar también me he hecho el compromiso por acá cuando fui a Porrafalzo con un banco genético para poder mejorar las razas de nuestro ganado porque para mí es una tristeza de que la Costa Chica sea un productor de primera de ganado que nos venga a vender ellos su ganado al precio que ellos quieren entonces también nosotros si nos ponemos las pilas podemos también nosotros vender nuestro ganado en otras regiones como hoy nos trajeron de Tierra Caliente, de Costa Chica ¿a poco nosotros de Costa Grande y Batoyotecense no podemos también vender? claro que podemos, pero necesitamos primeramente organizarnos para que esto se lleve a un buen fin por eso compañeros y compañeras necesitamos ese voto ese voto de confianza, ese voto de la esperanza para que ustedes también nos ayuden los ayuden con su familia y cuenten y sepan que cuenten con un amigo también soy ganadero y por eso les voy a aportar a la ganadería y por eso les voy a aportar a los apicultores muchas gracias y que cuidemos la vida pues aquí está el compañero Arturo del León ya nos dejó mucho agradecerle el sector ganadero pero pues estamos todos aquí compañeros y compañeras ganaderas quisiera hacerles una invitación para que apoyemos la línea de PRI un placer con nuestro compañero de Amazon que sabemos que va a ganar y con él tendremos un buen futuro y pensar que nos va a apoyar quisiera hablar un poco del presidente municipal que está en libertad a nosotros como grupo de seguridad gracias a Dios sí nos apoyó como un repetidor para nuestros radios para comunicación de 120 mil pesos y luego pues ven nosotros sabemos que llegó el mal momento no sé ustedes cómo votaron la elección pasada pero nosotros mismos fuimos culpables a veces que votamos nosotros en la comunidad de las grandes por el PRI y a la cobertura por el PRD cruzamos el voto entonces nosotros mismos creo que le pusimos un toque a nuestro presidente para que él no pudiera llegar hasta allá porque a veces falta información a veces tenemos un amigo que nos convence o nos habla así entonces ahora quisiera que pues todos consideremos a los candidatos y hacerles una invitación que le demos por el mismo lado desde presidente municipal diputado local diputado federal y el gobernador para que podamos así juntos a ratos y siglos a la misma línea no andar que vamos acá fría acá al PRD y ellos no se pongan de acuerdo y no nos puedan apoyar entonces compañeros yo quisiera que este 7 de junio votemos por la línea del PRI por los cuatro subir un poquito más de donde estamos de hacerle la participación gracias